¡Suscríbete al canal! Buenas tardes a la mañana aquí en La Cosa Como Es. El entrevistado que tengo ahora lo he entrevistado muchas veces, más bien como especialista, como docente, como académico, alguien que conoce el sistema municipal en República Dominicana, además es sociólogo, Domingo Matías. Y Domingo ha ido a la práctica ahora, está de aspirante a la alcaldía por Santo Domingo Este. Domingo, buenos días. Buenos días, gracias por la sesión. Cuéntanos, Domingo, ¿qué tal ha sido pasar de ese escenario, digamos, intelectual, de verificar programas, a la práctica, procurando esos votos? Ha sido muy interesante y yo me siento muy contento porque el investigador, el académico, el intelectual, el que escribe, ahora cuando entra en contacto con esa realidad que describía textualmente, eso enriquece muchísimo. porque ahora es la viva voz de la gente que uno escucha, lo que uno analizaba. Entonces, eso ayuda mucho a fortalecer las capacidades de análisis también, porque es una combinación de la teoría ya con las prácticas políticas. Algo que te haya sorprendido de esa práctica, porque bueno, uno habla de la práctica según ve cómo le va al otro, pero ya en el terreno, ¿qué cosas notas que no sabías que tenían esa profundidad o desconocías que existieran? Hay una parte y es que la clase media, los comportamientos de las clases sociales. ¿Te sorprenden? Sí, sorprenden. Y de los sectores populares, que se dice mucho que son clientelistas y no es así. Hay sectores populares y sectores que están en condiciones de pobreza que tienen dignidad, y eso lo hemos visto y se han adherido a este proyecto. Porque así como hay una clase media que cuestiona el sistema político, el hartazgo que hay, también hay sectores populares que están en esa misma actitud. Ahora sí se comprueba de que la gente está pidiendo, el tigreaje político ha conducido aquí a que la gente pida siempre, porque dan fondos públicos. Entonces, conmigo como que no se ha podido, porque yo lo que digo es bueno, yo puedo dar, pero yo puedo dar seguridad, puedo dar bienestar en función de la política pública. Yo daba una anécdota de un señor con una chatica de ron, pidiéndome que le diera otra chatica. ¿Ah, sí? Y yo le dije, yo lo que te puedo dar a ti es sacarte del alcoholismo, para que no continúe siendo alcohólico. Entonces, uno se va encontrando con esas situaciones y le piden a todo también. Ese segmento que no es el mayoritario, le pides a todo. Entonces, el clientelismo político uno lo comprueba directamente en ese contacto con la gente. Y lo compruebas en la gente y digamos que en la competencia electoral, supongo. Exactamente. Es decir, quien más da, yo le cojo a todo, dice la gente. Entonces, ya se te manda un mensaje también, que la gente ve eso como una oportunidad para tomarle dinero a todo. Entonces, puede estar el político que me interesa perdiendo dinero también. Pero esa cultura, y Matías, tú que eres sociólogo, esa cultura del Dao, porque para mí si hay una imagen penosa en este país, era ver hombres fuertes con sus cuerpos que tú dices pueden trabajar, haciendo una fila por muñecas y bicicletas. Eso era en la época de Balaguer y todavía no hace mucho. Ahí en la Máximo Gómez, cuando iba en el Día de Reyes, o una cajita. O uno ver, cuando reparten las cajas en diciembre, cómo la gente se lanza y se tira. Entonces, eso es un daño, en definitiva, en la autoestima de un pueblo, en el ser, en la dignidad colectiva. Entonces, pareciera que el país ha sido atravesado, literalmente, por esa cultura. Según lo que dices, crees y confías que la gente tiene un sentido distinto. Pero lo que han demostrado los procesos electorales es que mucha gente, por tener más dinero, puede arrastrar más votos. La cultura clientelista se montó o se consolidó con el balaguerismo, ¿verdad? Ahora, con la pérdida de las ideologías, porque antes los que eran reformistas iban donde Balaguer a buscar caja. Y los que eran de otro partido iban a esos partidos a buscar caja. Eso ha evolucionado a que la gente que está en ese ámbito, ya no busque por aspectos ideológicos o partidarios, sino busca en todos los escenarios que puedan ser oportunos para tomar una caja o para tomar dinero, porque la fidelidad partidaria se ha perdido. Se ha perdido. Se puede mantener en sectores, pero muy mínimas. Entonces, al perderse la fidelidad partidaria, eso provoca que este segmento que es víctima del clientelismo acuda a todos los sectores. Y el político, la inversión o lo que da, eso no es garantía de que eso va a ser compensado con el voto. Y eso va a conducir en el tiempo a desmontar eso, porque si no tiene resultado, entonces se buscarán otros mecanismos clientelares para ganar la fidelidad. Pero yo insisto, mi experiencia es que eso no es la mayoría de la población dominicana que está montado en el clientelismo político. Vas por el Frente Amplio. En este caso, ¿sin alianza o con alianza? Frente Amplio, Alianza País, el PRSD y Voces para el Cambio, que es un movimiento social donde convergen sectores privados. El movimiento Patria para Todos, ¿no? Patria para Todos ha estado, pero el no reconocimiento por parte de la Junta, Exactamente. Entonces, el movimiento Voces para el Cambio es una coalición social también de empresarios, comerciantes, religiosos, académicos, dirigentes sociales, comunitarios. Entonces, eso le da una fortaleza bastante importante a la parte partidaria. Santo Domingo Oeste, una jurisdicción amplísima, muy sometida a los rigores del clientelismo político también, donde hemos visto incluso prácticas hasta delictivas en diferentes escenarios, políticas delictivas así, que riñen con la ley de manera pública. ¿Cómo valoras esa jurisdicción completa, los desafíos que existen ahí? Sí, Santo Domingo Oeste es el quinto municipio más poblado de República Dominicana, con muchas oportunidades para el desarrollo, pero sin autoridades. No hay autoridades, no hay liderazgo político que conduzca a lo que es una estrategia de mediano a largo plazo ese municipio. Tenemos la zona industrial de Herrera, que es un enclave de la década de los 60, que es a partir del cual crece. La expansión urbana se da a partir de la zona industrial de Herrera, y es lo que deriva en Herrera, propiamente dicho. Pero también tenemos una zona en expansión, hacia Managua, Guato Nuevo, hay una zona batellana, que está en una pobreza terrible y muy olvidada. Entonces, hay oportunidades para el desarrollo, pero también hay muchos déficits sociales. Es el municipio más caótico en materia de la movilidad urbana. En materia de tránsito. Tránsito, es más caótico, más caótico. El kilómetro 9, Isabel Aguiar, la béisbolita, la prolongación 27, la carretera de Managua, todo eso está colapsado, yo insisto. La Duarte Vieja, lo que dicen la avenida Las Palmas. Si el municipio no tiene, en los últimos 17 años que la dinastía de los Peñas ha dirigido ese municipio, no ha habido ningún ápice de cambio que se pueda observar. El deterioro es muy prolongado y ese sector que ha dirigido ese ayuntamiento tiene una alta responsabilidad, pero también junto con el gobierno central, porque el gobierno central tiene competencia en materia del tránsito y la movilidad urbana. Entonces, el kilómetro 9 hay que intervenir. Yo estoy planteando que se construya una estación de transferencia en el kilómetro 9, que consiste en que a nadie se tome y se deje en ese punto, sino que alrededor del metro de la estación María Monté, del metro Santo Domingo, que hay un área inmensa ahí, se puede hacer una estación de transferencia, en coordinación con el gobierno central y el gobierno municipal. La gente te preguntará, ¿cómo están los números? ¿Qué tal las posibilidades realmente? Esa es la pregunta de siempre. Todos los candidatos siempre dicen, yo gané, yo gané, yo gané. No, yo digo que de menos cero, yo estoy muy, muy sobre cero. Es decir, estos 200 kilómetros... Pero comenzaste de la nada, no habías aspirado. Sí, y el nivel de simpatía es altísimo. Y uno, la sociología te enseña mucho a los análisis de escenario, a los análisis de comportamientos sociales. Y el nivel de simpatía que ha creado este proyecto no tiene antecedentes en el municipio. Y el domingo, en la pantalla, cuando se vea la televisión, mucha gente va a decir, wow, con los resultados electorales que nosotros vamos a alcanzar. Porque uno se queda a veces pensando, porque a veces las comunidades tienen a alguien que vale la pena, que tiene integridad, que la gente reconoce, y gana el más tigre del barrio. Yo recuerdo el caso de un candidato a diputado en una comunidad, yo estaba trabajando en el Caribe hace unos años, y yo fui y me dijeron, mira, no está claro cómo él hizo su dinero. Es decir, no está claro cómo hizo su dinero, pero ha repartido bastante y yo creo que va a ganar. Y efectivamente ganó y era una persona de cuestionada de dónde provenían sus fondos, y de hecho tuvo problemas posteriormente. Entonces, la gente hasta lo sabe. Yo quiero que hablemos de eso cuando retornemos de esta pausa. Porque a veces, gente muy sensata, gente muy correcta, gente que tiene buenos planes, al final se impone como el marketing, la política, en las redes, el movimiento y el bulto. No necesariamente esos planes y esos proyectos. Así que hago el cambio, regresando con Domingo Matías, que es candidato a la alcaldía por Santo Domingo Oeste. ¡Gracias!